Hola, soy Carma Jordá, directora de Recursos Humanos para Sanofi Iberia. Soy Olga Salomó, directora gerente de Recursos Humanos de Beringer IngaGem España. Beringer IngaGem y Sanofi decidieron hacer un intercambio de negocios para convertir a ambas compañías en líderes globales de referencia en los mercados en los que operan. Los grandes retos de Recursos Humanos que tuvimos que enfrentarnos, tanto Olga desde Beringer como nosotros desde Sanofi, fue el poder integrar a un equipo que era muy diferente, tanto en formas de actuar, de funcionar, como también a nivel cultural y el hacerlo con absoluta normalidad. Para nosotros el reto fue comunicar mucho, quitar presiones, quitar tensiones y reforzar el hecho de que al final una gran compañía estaba trasladando unos equipos a otra gran compañía. Este ha sido un proyecto estratégico para el equipo de Recursos Humanos y nos gustaría compartir con todos vosotros nuestra experiencia y nuestros aprendizajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!